200 vistos 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Vale, con izquierda 2 menos menos tarde y meta en izquierda 3 menos ¡Sí señor! ¡Sí señor Aitor! ¡Sí señor! ¡Gracias! 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 Corta, con derecha 3 menos menos, corta, buena, y frenando izquierda 3 menos menos, para derecha 2 larga, derecha 2 larga, está sucia, con izquierda 3 corta, 100, rasante por izquierda caen, izquierda 3 menos, izquierda 3 menos, con derecha. Punta 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.